Un supuesto miembro de pandilla logró escapar de la Policía Nacional Civil cuando una patrulla realizaba una operación de intervención rápida en la comunidad Terraplén, en la ciudad de Acajutla, departamento de Sonsonate. El individuo logró introducirse en una vivienda y en su escapada dejó una bolsa conteniendo marihuana y otros ilícitos según las autoridades. Se realizaba un operativo de intervención rápida donde un sujeto se nos dio a la fuga por la parte trasera de la vivienda, se procedió a verificar por qué se nos daba la fuga y donde se ve evidentemente que deja más o menos una cantidad de unas 3 a 5 libras de material vegetal. Un equipo de choque de la policía se dirigió a la zona y observaron que el sujeto se metió en una casa de la cual los agentes no pudieron ingresar y este logró escapar. La casa se ha mantenido en custodia hasta que llegue una orden de allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República. La zona es dominada por grupos delincuenciales, según manifestó la PNC. Para Carasucia Noticias, Enrique López.